Primero, motivado y más emocionado porque es un rival más experimentado. Arnold Allen era un peleador muy bueno y joven, muy talentoso, pero tenía muy buena estrategia para él. Ahora me toca con un peleador más experimentado. También venía de un campamento para febrero, si no me equivoco. Así que va a ser una buena pelea, una lucha para mí y me siento feliz por esa oportunidad. Un zurdo sabe que te va a sacar la mano izquierda cuando tú caminas para el lado derecho. Tienes que ser mucha finta y caminar para el lado izquierdo. Si vas a caminar para la derecha, tiene que ser para atrás y caminar para la derecha porque tienes que tener cuidado con sus patadas izquierdas y su puño, ¿no?, de la izquierda. Así que para los derechos, para los zurdos es un complicado porque la entrada de pierna va directo a la entrega de la guillotina. O sea, tienes que entrar precisamente para que no caigas en ese juego. Y más que todo, yo me siento peleando muy bien con un diestro para patearle abajo, para poder derribar muy bien porque me siento cómodo derribando a un diestro que a un zurdo. No, no tengo nada de presión. Obviamente que para él va a ser un desafío. No sé cómo lo tome un peleador experimentado como él, pero eso no me importa porque yo voy a salir agresivo. Mi mentalidad es solamente ir a demolerlo, a ganarle en cualquier posición o en los tres rounds. Si me da la guillotina, si me da una sumisión, si me da un knockout, yo lo voy a tratar de finalizar como sea. La presión es para ambos. Tanto para mí, ¿no?, y como tengo para él, ¿no? Obviamente sale más motivado porque es su presentación, ¿no?, de la UFC por primera vez. Así que yo me siento muy bien, concentrado y enfocado para esta pelea. Lo que he mejorado, como voy a repetir mi boxeo, ¿no? Siento que he mejorado bastante la rapidez y mi movimiento de pies con mi lucha. Y aparte, las patadas a las pantorrillas, que es muy clásica de muchos peleadores cuando fintan, ¿no? Y no saben cuándo van a venir las patadas y toca para machucar la pantorrilla. Y también mis sumisiones han mejorado mucho, mucho, mucho y mis patadas que también sorprenden cuando quieran. Yo creo que la finta es muy clave para esta pelea, porque los americanos como que siempre van adelante, ¿no? Este americano es de choque. Entonces, si yo le doy el espacio o el tiempo para pelear, sabemos que a él le gusta como que fajarse y pegar duro. Yo no le voy a dar ese tiempo, ¿no? Yo voy a pelear cuando yo quiera, ¿no? Cuando le quiera. Yo no le voy a dar eso. Juan. 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 Juan.